Hola, ¿cómo están? Soy Katy Ospino. Colombia, Colombia está a siete días de enfrentar nuevas elecciones políticas. En siete días, los colombianos irán a las urnas a seguir apoyando a los mismos bandidos, a la misma clase política que por décadas los han sumido en la guerra, en el hambre y la miseria. O participarán en las urnas para elegir un nuevo congreso, castigando a los responsables de la desgracia de este país. Estas elecciones serán diferentes a las que habitualmente se llevan a cabo para elegir senadores y representantes. Esta vez, los colombianos, pero no todos, solo los ciudadanos de 167 municipios, tendrán en sus manos un tarjetón diferente con el que elegirán 16 curules de paz. A estas alturas del proceso electoral, muchos, muchos no saben que en el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC, nació la propuesta del 24 de noviembre de 2016, donde se acordaron 16 curules, 16 nuevos representantes a la Cámara, pero se supone que serían víctimas del conflicto armado, habitantes de las zonas donde más afectó el conflicto o la guerra, es decir, víctimas de a pie, no víctimas o victimarios poderosos. ¿Por qué digo que deberían? Porque de los 398 candidatos a ocupar esas 16 sillas en el Congreso, hay un poco de bandidos y criminales fungiendo como víctimas, aún cuando han sido victimarios del conflicto armado. El espectador, candidato cercano a parapolíticos, busca quedarse con una curul de paz en Caquetá, la silla vacía, los candidatos a las curules de paz por los que se coló la política tradicional, Infobae, organizaciones identifican falta de garantías para candidatos a curules de paz, los vergonzosos candidatos que aspiran a las curules de paz. Pero por si fuera poco, la misión de observación electoral MOE registró en su mapa una situación escabrosa, algo que debería tener a todo el país en alerta, pues consignaron en su informe que de los 167 municipios que conforman la suscripción especial de víctima, 97, o sea, el 58% tiene un alto riesgo de fraude electoral y 145 en riesgo por violencia, 145 registran alto riesgo de violencia. Pero eso no es todo, 43 de las 97 zonas están en riesgo extremo, sobre todo en Nariño, Chocó, Catatumbo, Valle, en el Caribe colombiano, están en riesgo Cesar, La Guajira y por supuesto el Magdalena. En unas partes de estas zonas ya se han presentado muertes de líderes sociales. Esto eleva el nivel de dificultad para desarrollar las campañas políticas. El Espectador, los 17 líderes y lideresas sociales asesinados en lo que van del 2022. Infobae, confirman muerte del líder social en Tibú, Norte de Santander. Caracol Noticias, dos líderes sociales más fueron asesinados, ya van 16 en lo ocurrido del 2022. Revista Semana, asesinan al líder social que defendía los derechos de los campesinos en el Cauca. Los factores de todo este sangriento panorama radica en la brutalidad y acciones criminales de las disidencias de las FARC, del ELN, del EPL, por supuesto también del Clan El Golfo, quienes se están desplazando, asesinando a diestra y siniestra en estas zonas. Hubo un momento donde todos creyeron que las 16 curules de paz serían una forma valiosa de resarcir el daño a las víctimas del conflicto armado, a las víctimas de a pie. Pero no ha sido así. No han tenido ninguna opción frente a los poderosos que posan de víctimas, habiendo sido victimarios sangrientos. Ellos son candidatos a las curules de paz por el Cesar, la Guajira y el Magdalena. Ellos, junto a Luis Fernando Lara, candidato y desplazado de los Montes de María, se encadenaron en las puertas de la Registraduría de la Ciudad de Valledupar para pedir el aplazamiento de las elecciones de la Cámara de Paz. ¿Qué por qué? Por la falta de garantía e incumplimiento del Estado, que parecieran trabajar para los bandidos de este país y no para las víctimas. Comunicamos a la opinión pública que nos mantendremos en protesta hasta tanto nuestras demandas sean atendidas. solicitamos respetuosamente a la Honorable Corte Constitucional pronunciarse con carácter prioritario ante las acciones tutelares interpuestas. Se supone que aquí la influencia y los apellidos no intervendrían. Buah, sí que no. Claro que sí han intervenido. ¿Quién olvidaría el tristemente célebre maltratador Pedro Castro, a quien he denunciado ya en varias ocasiones y he puesto en evidencia en dos oportunidades? Esta fue la primera vez. Este territorio comprendía 60 hectáreas de Julio Llamín, 60 de Pedro Castro y 40 de Aristides López Cuello. Pero la cosa no fue fácil, pues Pedro Norberto Castro, el reconocido dirigente del Centro Democrático, se opuso, se opuso rotundamente a negociar pacíficamente la licencia con el abogado Néstor Duarte Tolosa, obligándolo casi, casi de un tilí a que lo expropiaran de sus propias tierras. Pero Julio Llamín no pretendía que lo sacaran de su territorio y terminó comprando él solito la licencia. Y esta fue la segunda, cuando revelamos este caso de maltrato. No conforme con esto, el aspirante a una curul de paz volvió a arremeter contra unos funcionarios que le suspenderían el agua en su finca. El señor del tractor, quédate ahí, el señor del tractor, por orden del señor Pedro Castro, Pedro Castro, le está atropellando, tranquilo, espérate, déjalo, déjalo, déjalo. Pedro Castro, el señor está utilizando la fuerza aquí contra algo de la empresa Endupar. A eso súmenle, que es el esposo de Claudia Lozano, aquella mujer que fungió como directora de la fiscalía en el departamento de La Guajira, sin ser abogada. El heraldo, directora de fiscalía en La Guajira, ni era fiscal, ni era abogada. Yo no veía la hora de llegar a este punto de la videocolumna. El hijo de Jorge 40. Su campaña, su campaña ha sido una, si no, la más cuestionada. Primero, por ser el hijo de Jorge 40. Él es jefe paramilitar del Bloque Norte de las Autodefensas y uno de los victimarios con mayor responsabilidad en el Caribe colombiano. Dos, porque no aspiró a la Cámara por las curures tradicionales, sino que fue por las víctimas. Y tres, por supuesto, la unidad de víctima funciona en uno de los edificios de su familia. Ahora, hace poco tuve la oportunidad de entrevistarlo para que me resolviera esas inquietudes y llegué a varias conclusiones, entre ellas, que para haberse evitado este berenjenal de críticas, hubiera aspirado por la curul normal y no de víctimas. Pero la realidad es que lo avalaron como víctima. Y a pesar de todo, ni el senador Sanguino, con toda su influencia y vemencia, logró que les revocaran su inscripción. Lo que sí puede pasar es que si gana, si gana esta elección, su elección sería demandada, porque sería lo más seguro que eso ocurra, ya que los niveles de favoritismo y las encuestas lo ponen arriba como victorioso. Y los opositores o contradictores no le van a dejar ganar en paz. Lo que sí me llama la atención es esa forma extraña y algo misteriosa para atraer a sus toldas a la sangre o a la familia de quienes fueron, en aquel momento, contradictores de su papá. Primero fue en 2017, cuando se abrazó a Jaime Palmera, hermano de Simón Trinidad, es jefe guerrillero de las FARC. Y ahora, hace poco, se abrazó con el hijo de Jorge Génico. Pero como si eso le pareciera poquito, logró que el hijo de Jorge Génico lo apoyara, le apoyara su candidatura públicamente. Creo que Colombia lo que más necesita hoy es la reconciliación. Por eso para mí es lo más, más, más importante. Y no es que yo sea maliciosa o morbosa, pero a mí sí me pone a pensar esas habilidades de Yoyo Tobar. O es muy buen político, o tiene mucho carisma, o le heredó ciertas habilidades a su padre. Ya veremos. ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! Aquí es donde tuerce el rabo la puerca. Este personaje, que ustedes ven en pantalla, es William Romero, una de las personas de más confianza del clan Génico. Durante años, lo hemos visto cargándole el bolso y seguir como perro faldero los pasos de las Génico y de las Monsalvo. Hemos visto cómo las personas de más confianza en esta familia han salido, los han puesto de patita en la calle. Es que en los Génico o los Génico tienen una particularidad muy brava. Y es que si ya no sirves, no permites que le estorben. Pero William, en el caso de William Romero, pasa algo particular. Siempre me pregunté algo. ¿Qué pasa con William y el clan? Bueno, cuando nos sorprendieron con el anuncio de que sería el candidato a la curul de paz, quedé atónita. Esa jugada política no se la esperaba nadie en el departamento. ¿Cómo así que un hombre reconocido supuestamente por corrupto y victimario apareciera en el escenario político como víctima? Eso había que resolverlo. Activamos la unidad investigativa y logramos llegar al corazón de la historia. William Romero está recorriendo el territorio promulgando ser víctima porque según él, en 2002, lo secuestraron las autodefensas de Colombia. Darwin, yo fui secuestrado por las autodefensas unidas al mando de Rodrigo Tobar Pupo el 16 de agosto del año 2002. Que entre otras cosas tenemos que aclarar su hijo también es candidato a esta curul de paz. Así es. El Yoyo Tobar. Así es. Estuve secuestrado en nueve meses y 16 días y en ese periodo me torturaron psicológicamente. A mí siempre me hablaron en tiempo pasado cómo te llamabas, cómo se llamaban sus hijos, qué le gustaba, comía, no comía, qué le gustaba. Claro, en tiempo pasado los tres primeros meses fueron siempre. O sea, ya tú daste por muerto. Ya estaba muerto. No, da rosa. Me fui a buscar en mis archivos de esa época a ver si había un testigo, un testimonio. Busqué y busqué a ver quiénes eran los paramilitares de esa zona y quiénes habían estado en el presunto operativo de secuestro. Y para mi sorpresa, casi todos están muertos y desaparecidos. Pero no me rendí. Nunca lo hago cuando voy en búsqueda de la verdad. Logré por fin contactar a alguien de mucha confianza del desaparecido David Hernández, alias 39, comandante del Frente Mártires del Cesar del Bloque Norte de las Autodefensas. Él es el pante, el pantera. Conocía al derecho y al revés las decisiones de quien era su comandante. Por eso, él sería la persona en ayudarnos a resolver esto. Y de entrada, aclaró mis temores, William Romero nunca fue secuestrado. William Romero era un contratista de la gobernación del departamento del Cesar en la época que Hernando Molina Araujo fue gobernador. Para ese entonces, William Romero manejaba una bolsa de empleos que se llamaba Bienes y Servicios LAO. A él como que le dieron una plata, un anticipo y no pagó a las personas que correspondía. A los empleados me refiero. Los afectados lo denunciaron y la fiscalía libró una orden de captura en su contra. Para que no fueran a meterlo preso, bueno, se fue y se hospedó o pidió refugio donde sus amigos los paramilitares. William Romero nunca fue secuestrado. Que los trajamados secuestros es otra cosa. William Romero tuvo una o solamente una retención por 39 que la tuvo que... Yo tuve ahí lo digo porque yo tuve y él no sabe que si de pronto retomó su mismo sabe quién está hablando porque compartió mucho con nosotros. Era por unas fracas que se había robado era lo que se decía y 39 le digo ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? No, que yo veo esto acá porque no, es que yo no te puedo recoger aquí. Tú tienes que responder a la gente. Esa gente que me visitó aquí que te tienes que responder ¿Cómo que no le tienes que comer las platas que hoy están ellos reclamando que tú le estás robando y que tú le robaste? 600 millones de pesos le están robando. Sorprendente, ¿verdad? Pero surge una pregunta. ¿Por qué lo soltaron? ¿Por qué no lo asesinaron? ¿Cómo ocurrió con otras personas? Bueno, su hada madrina, su gran amiga, lo salvó. De esos 600 millones de pesos, Cierro Génico le pagó 400 millones de pesos. Que de eso quedó debiendo todavía 300, 200 millones de pesos que quedó debiendo, que eso se lo robó porque él salió y se lo robó. Es decir, Cierro Génico lo ayudó, le dio la mano, le dijo, venga, yo voy a pagar esta plata por ti, que eres mi amigo. Así hizo. Así hizo y se lo mojó y se lo dio y llamó y así fue que tú y se lo llevó. Eso no es cuestionable que la doña lo salvara. La matrona del clan ha dado muestra de ser generosa y humanitaria. Y a mí me consta, aquí lo que queda claro es que la fidelidad de William Romero tiene unos ceros a la izquierda. Yo sabía que eso no era de gratis, pero en voz del desmovilizado de las autodefensas queda claro que nunca tuvo secuestrado. Él estaba refugiado en los paramilitares para que la fiscalía no lo capturara y hoy posa de víctima y para eso, mintiendo, se quiere apoderar de una curul de paz. Este es el señor William Romero y parece tener por costumbre no pagar. Miren, estos son los reportes de los sistemas judiciales donde reposan tres procesos, dos por contrato sin el lleno de los requisitos legales y uno por agente retenedor. Y esta es una condena en primera instancia. Se condenaron a los procesados a la pena principal de 36 meses de prisión y multa equivalente al doble de lo que dejó de consignar más intereses a favor de la DIAN como pena priorativa de otros derechos, la inhabilitación de derechos y funciones. Pero a este personaje no le importa si el constreñimiento es una de sus herramientas para amenazar a los votantes. Hace poco conocimos este audio. Señor periodista, estamos pidiendo ayuda porque es que acá en Aguas Blanca todos los santos días les piden que lleven el listado a los abuelitos que asisten a los comedores. Un listado de cinco personas que voten por el mismo candidato de la gobernación, por todos los candidatos de la gobernación y resulta que estos abuelitos ya no hayan donde meterse porque es que ellos no tienen energía para estar haciendo política. Es una falta de respeto y ellos están nerviosos porque les dijeron que si no cumplían les quitaban el cupo en el comedor. Esto no es justo. Están amenazando a los ancianitos. Les van a quitar la alimentación a los ancianos de la región si no consiguen votos para William Romero. Ey, William, no uses tus influencias con la administración Monsalvo Géneco para ganar. Respeta. No le pongas más carga jurídica y judicial a esta familia. Ya fue suficiente. Pronto son las elecciones. En las manos de cada cesarense está elegir bien o seguir elegiendo la hegemonía que nos impusieron hace 20 años. La misma que nos tiene sumidos es en la pobreza, en la miseria y en ceros oportunidades. Nos vemos pronto con otro informe de las videocolumnas de Katy Ospino.